Para empezar a cantar, pido permiso primero Para cantarle unos versos a un santo que tanto quiero Allá en Santana, Jalisco, vecino de San Miguel Verán al Padre Toribio, si lo quieren conocer Muchas personas de lejos, lo han venido a conocer Otras ni ocupan venir, por las fronteras no ven Por las fronteras ingratas, el santo se ha aparecido De ver tantas injusticias, de maleantes y bandidos Donde más lo necesitan, un jovencito aparece Cuidándolo del peligro y salvándolo de la muerte A otros pobres mexicanos, y de otras tierras también Al norte nos ha pasado, sin conocer a la ley Mi santo Toribio Romo, te encargo mucho a mi madre A mi esposa y a mis hijos, que nada mal no les pase También quiero agradecerte, de que me hayas ayudado A componerte estos versos, que para ti estoy cantando Si a alguien le falta un detalle De lo que yo estoy cantando Allá en Santana, Jalisco, donde se encuentra este santo Si a alguien le falta un detalle De lo que yo estoy cantando Vaya a Santana, Jalisco, donde se encuentra este santo De lo que yo estoy cantando